¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Duarte TV. Yo soy Yesuni Roa y es un gusto saludarlos en esta ocasión desde el centro de la bellísima capital de las flores, Jalapa, Veracruz, donde me encuentro muy contenta porque vamos a conocer las impresiones y las expectativas que tiene la gente del candidato a la gubernatura Javier Duarte de Ochoa. ¿Qué opina usted de un candidato joven como el candidato Javier Duarte? Nuevas ideas, ideas frescas, pensando más en la juventud jalapeña, la ciudadanía jalapeña. El que sea joven no quiere decir que no tenga experiencia, ¿verdad? Todo queriéndose ya puede hacer y llegar a donde uno, hasta la meta que él quiera, que haya más empleo y que haya más bienestar para los campesinos. ¿Qué opina de un candidato joven como el candidato Javier Duarte? Ah, pues que eso es mucho mejor, ¿no? Porque tienen más posibilidades a los jóvenes a que ahora sí que Jalapa crezca, ¿no? ¿Qué opina usted de un candidato joven? Bueno, yo tengo la esperanza para el futuro en la juventud. Yo le apuesto a que él, con todo el amor y toda la fe que deposita en llegando a ser gobernador, pues también le va a prestar muchísima atención a ello y por el otro lado la educación y la cultura. Hay que, tienen que estar integrados. Esperamos lo que es el empuje de la juventud, la inteligencia, la capacidad de trabajo, el compromiso social y la eficiencia y sobre todo los resultados que dan los jóvenes, ¿no? Yo creo que es un reto para la juventud y además este país necesita gente joven para que este país salga adelante con la gente joven. Pues hace poco vi algunas encuestas, una revista especializada en política, que lo que quería el Estado en general era un, pues, un candidato joven, pero aparte que tuviera experiencia y creo que Javier tiene ambas. Ha hecho muy buenas propuestas. Pues la verdad el chavo se ve que trae muy buena vibra y creo que sí puede echarle ganas y ojalá y toda la energía con la que nos ha estado hablando se mantenga si es que resultará ganador. Que muy bueno que sea joven, está con mejores ideas, más fresco, con más ayuda y echándonos la mano a los que somos más jóvenes, con ideas más frescas definitivamente. Yo creo que va a ser un buen gobernador. ¿Qué opina de que sea un candidato joven? Pues que está muy bien para que siga progresando Jalapa. ¿Y qué opinas de que sea un candidato joven? Pues mejor porque así nos puede entender a los que estamos más jóvenes. Pues me gustan mucho sus ideas por el momento. He escuchado muy buenas propuestas. Que sus propuestas son buenas. Pues yo digo que va a ganar, que puede ganar. Puede ser que gane y muchas cosas. Y les deseo un buen hacerte para que ganen. Pues yo soy Esunirroa y me dio muchísimo gusto estar con ustedes en esta ocasión desde el centro de la capital del estado, conociendo las impresiones de la gente, lo que opina, lo que piensa y por supuesto lo que espera del candidato de la coalición Veracruz para adelante, Javier Duarte de Ochoa. Pues seguimos con más, sigan disfrutando de las cápsulas que tenemos para todos ustedes aquí en Duarte TV. ¡Duarte!